Me enteré que Batman iba a pelear contra el bello Nabucodonosor y rápidamente me transporté en una aeronave mexicana. Ya sabe cómo me gustan las peleas. Ya decía que era certijo. Es ridículo, es más bajo de estatura que tú. Procuren hacer una pelea limpia. Batman, ¿quién pide paz, arroja toallas y se tira al suelo? El perdedor, pero no perderé esta vez. ¿No? Acábalo con las limaduras de metal de tus guantes. Ve si está abajo del ring con un imán. Sí, acábalo. Vamos, haz el lámigo. Acábalo. Un momento, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi derecha? A mí, a mí, a mí. ¡Santa y horrenda incapacitación! Hay una extraña potencia, según veo que parece estar colocada debajo del ring. Santa María la Redonda, ¿qué onda? Los pies de Batman parecen estar clavados en la lona. Disculpen, tengo una basura en el ojo. ¡Santa y horrenda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!